hola amigos y amigas he venido para grabar las luces de navidad de mustia porque están saliendo en todas las televisiones nacionales diciendo que son de las más bonitas y originales y la verdad es que si mira que pone feliz navidad qué bonito este año hay mucha gente quejándose diciendo que son feas y la verdad es que a mí me parecen súper bonitas mira está en inglés merry christmas qué bonito saldrá en francés vamos a ver vamos a ver si nos lo ponen en francés qué bonito y dicen que son de las más bonitas de España y me lo creo, me lo creo y me lo creo qué bonitas, qué os parecen a vosotros las de vuestro pueblo, vuestra ciudad cómo son, me las podéis enseñar qué bonitas qué bonitas si parece un espectáculo de luces bueno, claro que lo es mira el muñequito de navidad cómo anda, qué bonito empieza por aquí mirad la estrella de navidad que viene hacia adelante qué bonitas la estrella de navidad mirad, mirad, mirad vienen los regalitos mirad, mirad qué bonito ahora qué bonitas qué bonitas Mira los camellos, los famosos camellos. Mira los camellos, estos son los camellos de la política, Melchor, Gaspar y Baltasar. Gracias por ver el video. Estamos en mitad de la gran vía de Murcia grabando. Bueno, estoy yo. ¿Qué os parecen las luces de Murcia capital? ¿Os gustan? A mí me encantan. Me encantan. Bueno, pues ya voy cortando porque el espectáculo de luces ha durado 6 minutos y 25 segundos. Y ya está completo. ¡Feliz Navidad a todos y feliz año 2023! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos! Gracias por ver el video.